Bueno, pues aquí, encerrado en casa, pero bueno, trabajando, haciendo cosas, muchas videollamadas, muchas llamadas de teléfono, pero bueno, lo mismo prácticamente que lo que hacíamos antiguamente en la oficina, que era echar horas y horas y horas allí en la oficina. Oscar, hace un año más o menos estuvimos con el Club de Empresas de la Fundación Célida de Granada en el restaurante A la Cena de las Monjas. ¿Cómo estuvo esa comida? Bueno, fue espectacular, porque además ya el restaurante es una pasada, pero además la terraza, como lo hicimos fuera, lo a gusto que estuvimos, lo bien que nos atendieron, fue un espectáculo. Y si me vas a preguntar por el postre, no se me va a olvidar, no te preocupes, que la lujuria de chocolate para mí fue, eso es espectacular. Pero la verdad es que estuvimos muy a gusto, el trato que nos dan y el cariño que nos dan, la verdad es que ha sido siempre una tónica en esa familia y encantado de que estén con nosotros, ¿no? Oscar, vemos que las empresas que colaboran con la Fundación Célida de Granada están realizando un montón de acciones solidarias durante el estado de alarma. ¿Qué respuesta está recibiendo el Club de esas empresas de cara a futuras colaboraciones para la próxima temporada y demás? Bueno, pues es verdad que las dos primeras semanas después del estado de alarma, la verdad es que el corazón se te pone en un puño y que no puedes pensar en otra cosa que no sea en todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero después, en el plano profesional nuestro, pues la verdad es que la respuesta ha sido magnífica, ¿no? Y que las empresas, pues que siguen trabajando con nosotros, que las llamas para ver cómo se encuentran ellos y todavía te dan más la gracia, que inclusive ha habido patrocinadores que tenían un año de contrato cuando la gran mayoría los tenemos de dos años y que los han llamado para renovar el segundo año del contrato, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy agradecidos y sobre todo lo que nos hemos dedicado y como tú has hecho, Jorge, a través de nuestras redes sociales, darle las gracias porque además de ayudarnos a nosotros es que han ayudado a mucha gente en esta situación tan complicada, ¿no? Y es que nombrarlo ahora uno a uno es muy complicado, pero que han sido, pues la gran mayoría de las empresas que están con nosotros han hecho algún pequeño detalle, un gran detalle, pero han hecho algo por ayudar a la gente, bien sea a los sanitarios, bien sea, bueno, pues a la gente necesitada, pero todos han hecho a una mano y eso me parece incomiable y que algún día habrá que agradecerle a toda esa gente, de verdad, esta situación tan complicada lo que han hecho, ¿no? Y esas empresas, ¿no? ¿Y qué más echas de menos de esa rutina de la temporada? Yo el baloncesto, el trato con la gente, yo siempre he sido una persona del cara a cara, de estar echando un rato, de hablar con las personas, de tener un contacto. Yo he hecho mucho de menos eso y lo voy a echar mucho de menos. Entiendo que como todo en esta vida y ahora en esta situación tan complicada que tendremos que reinventarnos, que ser de otra manera, ¿no? A la hora de trabajar, de ser, de actuar, pero bueno, a mí me va a costar trabajo porque soy una persona de estar muy cerca de la gente, de cuando tienes un problema alguien de ir a solucionarlo cara a cara y de acercarme a la gente a poder hablar con ellos, ¿no? Y bueno, pues eso va a costar más trabajo, pero bueno, esto es lo que toca ahora. Al día de hoy está la situación que hay, bueno, y tendremos que hacerlo, bien sea con mascarilla, bien sea con dos metros de distancia, pero bueno, seguir actuando y llevando la vida lo más normal posible, lo más cercano, parecido a lo que teníamos antes. Oscar, comentó Juan Ra, el director, el coordinador de Baloncesto Base, el pasado miércoles, aquí también en nuestro canal de Instagram, el plan de la posible vuelta a los entrenamientos en categorías inferiores que tiene la Fundación Ceveranana. ¿Qué guayas tú también a avanzar sobre ese tema? Bueno, para nosotros lo primero y fundamental, bueno, ya creo que la primera grabación que le hice a todos los entrenadores de escuelas de cantera iba por lo mismo, ¿no? Iba a coger fuerza, preparar, que después vamos a salir como motos todos a ayudar en el granito de arena, que es el nuestro, que es el de ayudar a esta familia a que los niños hagan su actividad, a que jueguen al baloncesto, ¿no? Es verdad que hemos estado parados en ese aspecto o dándole vueltas, que es lo que podíamos hacer, porque la situación era la que era y no podíamos hacer mucho más. Bueno, ahora que se va abriendo o que se va abriendo un poco la luz al final del túnel este tan complicado, bueno, pues, ¿qué hemos pensado? Pues, volver a realizar la actividad que tanto nos gusta, que es la del baloncesto, la de realizar la actividad con los niños, que es nuestro primer punto de apoyo en la Fundación Ceveranada, y, bueno, pues, esta actividad de julio, que es verdad que a día de hoy es más una cosa que está ahí en una nube, ¿no? O un sueño para todos que se pueda realizar, que, como bien le hemos dicho a los padres en los dos mails que le hemos mandado, le hemos dicho que queremos hacerla, que lo estamos planteando con las instituciones, y es verdad que se está hablando con ayuntamientos, se está hablando con la Junta de Andalucía, pero que ahora mismo, a día de hoy, es pronto saberlo, porque hasta que el Gobierno de España nos dé autorización a que se puedan entrar en la instalación deportiva a hacer nuestra actividad, no podemos hacerlo. Pero también enseñándonos a los padres cuál es, bueno, pues lo que puede ser la nueva normalidad, ¿no? Y, bueno, yo estoy utilizando últimamente mucho la palabra, pero es reinventarnos, tener imaginación para que los niños sigan haciendo baloncesto al mejor nivel posible y, sobre todo, con los medios que podamos poner, que todos los medios que podamos poner y el protocolo que podamos poner para que la salud es lo primordial, ¿no? Y, bueno, pues hemos creado una serie, un protocolo, que he visto otros protocolos que he creado, bueno, pues se asemeja mucho, pero, bueno, que estamos esperando también el de Medicina Deportiva de la Junta de Andalucía, que no creo que sea muy diferente al que nosotros hemos creado para ir concienciando a los padres, pero que conforme lo tengamos se lo iremos diciendo. Pero lo primero y fundamental, antes de nada, es dar la gracia a los padres. Dar la gracia a los padres porque la respuesta, si esto se propuso el miércoles, como tú bien dices, cuando hablaste con Juanra, bueno, pues a día de hoy más de 100 niños, que, bueno, para los padres, que la respuesta a los padres había sido tan magnífica que más de 100 niños, bueno, pues que puedan estar con ya, con las ganas de volver a esta actividad, pues para nosotros, bueno, pues lo que nos hace tener todavía más energía para seguir peleando por eso. Pero que vamos a pelear siempre y cuando nos lo permitan, que es lo fundamental. O sea, yo no creo crear falsas, bueno, falsas ilusiones a la hora de esto, porque creo que es una realidad en la cual se pueda hacer esta actividad en julio si todo va como va ahora mismo. Pero si no nos la autorizan, nosotros, bueno, pues echaremos el pasito atrás y volveremos a intentarlo, puede ser un poco más tarde, un poco más tarde. Pero sí queremos llegar a actuar esto, a hacer esta acción, porque creemos que es el momento de dar nuestro pasito adelante y empezar a formar también y a educar a los niños, a los padres de los niños, a nuestros entrenadores, a nosotros, a lo que puede ser la nueva normalidad, no como llaman ahora, de este deporte, que es un deporte de contacto y que lo mismo durante un tiempo no va a ser ese deporte de contacto, sino va a ser un deporte de tecnificación, de técnica individual, de trabajar con esos niños. Pero muy ilusionado, o sea, tengo muchas ganas de que podamos arrancar eso y que pueda darle unas muy buenas noticias a los padres en breve. Además, Oscar, seguro que aquí como presidente una de las cosas que más ilusión te puede hacer de cara a la temporada que viene es repetir la foto que tienes justo detrás, ¿no? Bueno, me encantaría, me encantaría. Creo que es, y tú sabes, Jorge, que es una de las cosas que más en serio me tomo el día de la foto, el día de... porque creo que esa foto de familia es espectacular, ¿no? Y para mí me... yo me siento muy orgulloso de tener un grupo humano en la fundación, cual lo que se hace cada día va haciendo que se vayan creciendo en todas las cosas, ¿no? Y que esa foto que hace siete años era de 300 niños, pues como se ve ahí, pues que sean más de 700 niños, para mí es un orgullo que haya tantos niños trabajando en la fundación y que se lo pasen también, ¿no? Y eso, pues ojalá, ojalá pronto podamos hacer esa foto y en vez de 700 sean otros 100, ¿no? Y volviendo a la posible actividad de julio, ¿qué protocolo tiene preparado el club? Aunque sea un borrador y el tema de horario, instalaciones, si se puede avanzar algo. Bueno, son cosas muy concretas, pues por ejemplo, lo primero y fundamental, puntualidad a la hora de los niños a los grupos tan reducidos, porque serán grupos reducidos con un máximo de ocho niños para una sola pista completa o una pista que habrá preparada para el tema de preparación física, puntualidad absoluta para esos niños, porque se van a entrar, en la instalación, ellos van a tener una moqueta en la cual se puedan desinfectar los pies, van a intentar traer su propio balón de su casa, si no le daremos nosotros el balón desinfectado, con una aplicación nuestra le vamos a coger, bueno, todos los datos de temperatura, si han tenido algún problema de garganta, tos, demás, si han pasado por alguna cosa, dónde están residiendo, si están residiendo en su primer domicilio, en su segundo domicilio, con su padre, con su madre, todas esas cosas para que nosotros tengamos una serie de datos que lo normal es que después la Junta de Andalucía nos lo pueda pedir de alguna manera por si hay algún problema y después, bueno, a la hora de entrar en pista, pues más de dos metros de distancia entre cada niño, un balón individual, cada 15 minutos lavado de manos con gel, salida individual también de los niños, bueno, el mismo entrenador para el mismo grupo siempre, los mismos grupos no se variarán para que siempre sea constante, bueno, una serie de medidas que creo que dentro de lo que hay, yo me estoy cansando de decir últimamente, como les digo yo a, bueno, pues cuando estoy hablando con las instituciones y demás, creo que es más seguro esa actividad que salir ahora mismo a las ocho de la tarde la salida correcta. O sea, esa es la percepción que tengo yo ahora mismo de la segura. Pero vuelvo a decir, si las autoridades sanitarias no nos dan el ok a lo que nosotros propongamos, no lo vamos a poder hacer. Pero entiendo que cuando salga el protocolo, que va a ser muy cercano, si no igual a lo que nosotros estamos haciendo, lo vamos a poder arrancar, que es nuestra ilusión, ¿no? Yo, claro, la selectividad está prevista para mediados de julio, creo. ¿Hay alguna medida para que también se puedan apuntar a esa actividad, a la actividad del club, los jugadores que estarán haciendo selectividad? Sí, bueno, ayer le mandamos un correo, una carta, le mandé a la gente del club, que está claro que nuestra obsesión es que ningún niño de los que esté con nosotros se pueda quedar sin jugar al baloncesto. Pero aquí ahora tenemos muchas más limitaciones que antes, ¿no? Pues antes teníamos una serie de instalaciones y ahora tenemos que ver cuáles son las instalaciones que vamos a tener, ¿no? Una vez que nos den autorización, pues no sabemos si la de los colegios, si el pabellón Beleta, si una instalación municipal, no lo sabemos a día de hoy. Entonces, es verdad que le estamos diciendo a todos que se nos vayan inscribiendo para saber el número de entradores que necesitamos y el número de instalaciones o de pistas necesitamos, claro, teniendo en cuenta que vamos a necesitar mucho más espacio para tener todas las garantías de seguridad y de salud para realizar la actividad. Entonces, bueno, vamos a ver, todos los niños que quieran jugar, aseguro que vamos a hacer lo posible porque puedan jugar al baloncesto. No sé si vamos a tener que abrirlo hasta el domingo, pero como sea, van a tener que ser. Y también teniendo una limitación muy clara, que estamos en el mes de julio, que esto es Granada y que no podemos ponerlo a la una de la tarde, como está claro, ¿no? Oscar, que me han mandado varias cuestiones algunos periodistas de los medios de Granada, coincidían todos en una. Era preguntarte sobre la situación económica actual del club y si hay previsto algún plan anticrisis para la temporada que viene. Bueno, la verdad se ha dicho que el plan anticrisis, por decirlo de alguna manera, lo que estamos esperando también es el cierre de temporada por parte de la Federación Española, ¿no? Una vez que se cierre el tema de Liga Regular, porque es que aunque aparezca o apareciese un comunicado de la Federación Española en el cual diga que se ha terminado la Liga, por decirlo de alguna manera, legalmente no es un documento válido para el cierre de Liga Regular, que será el 25 de mayo, cuando decidan si se van a jugar play-off o no se van a jugar play-off. Las cuentas, nosotros las tenemos bien, bien. Tampoco ha sido el momento de, bueno, pues de molestar a algunas personas o a algunas empresas en este momento, que sabemos que era una situación más complicada. Es verdad que también era un momento complicado porque en lo institucional, pues, bueno, pues los convenios que teníamos firmados con las instituciones, pues era el momento en el cual nosotros íbamos a cobrarlo y se ha metido esta pandemia de por medio y no era momento tampoco nosotros de incordiarnos. Entonces, pero bueno, nosotros estamos contentos, creo que el año se cerrará siempre con unas cuentas saneadas, que es para nosotros lo importante, pero sabemos que el año que viene va a ser el complicado y por eso lo que estamos pretendiendo o intentando todos los clubes de Leoro es intentar cerrar esta temporada como sea ya y hablar ya de la siguiente que entendemos que va a ser la complicada para nosotros. La respuesta de las empresas, como he dicho antes, han sido buenas, pero ahora tenemos que ver qué es lo que va a pasar realmente con la Leoro. Si vas a ver 18 equipos, si vas a ver 21, si esto, ¿cuándo va a empezar? Si es, yo, esta pregunta no me gusta ni hacerla, si es con público o sin público, no, porque no lo valoro, no lo valoro y creo que he sido de los más radicales a la hora que cuando hemos tenido reunión de clubes, he dicho que, y creo que lo he dicho aquí en Granada varias veces en algunos medios de comunicación, sin público el espectáculo y para eso nosotros creamos o se creó el primer equipo sin ese público que nos ha seguido desde el pabellón Beleta hasta el Palacio de Deportes, no merece la pena, no sirve para nada, ¿no? Pero digamos que nosotros creo que tenemos pulmón y sobre todo energía para sacar adelante el próximo reto de la Leoro el año que viene. Entonces, Oscar, tú de Hacienda es que la temporada comience lo más tarde posible, pero aunque sea con público, ¿no? Sí, yo no comparto el empezar en noviembre una temporada que pueda haber un repunte de esta pandemia, ¿no? Y que tengamos que parar otra vez todos y que tengan que estar los jugadores encerrados, que muchos sean de fuera de su casa, que nosotros cuando pasó el problema de... cuando nos presentamos en el estado de alarma, yo creo que ya esa misma tarde, sin que se hubiese dado el estado de alarma, ya esa tarde ya había dado libertad a algunos jugadores y sobre todo a los americanos a que estuviesen con su familia en Estados Unidos sin cerrar contratos ni nada, ¿eh? O sea, que los jugadores los contratos los tienen en vigor y todo, pero ya les dimos libertad a que se fuesen con su familia viendo lo que se presentaba. Vamos, y creo que salieron dos de ellos el lunes y el tercero salió el martes, ¿no? Entonces, para mí me parecería un poco una locura en la situación tan complicada con la que estamos en intentar echar para adelante una cosa por fuerza que después se puede caer. Es mejor empezar más tarde, más comprimido, reinventarnos, como he dicho antes también, en la categoría Leoro y reinventarnos en enero, a finales de enero, a principios de febrero, pero reinventarnos y si hay que hacer la competición de otra manera, pues creo que somos lo suficientemente listos todos los que estamos en la Leoro o los que hay en la Federación Española para conseguir una competición para salvar el año. Pues yo creo que ya una vez pasado enero, febrero, imagino que esto será de otro color. Y Oscar, ¿qué te ha parecido a mí la suspensión de la temporada de Leoro y ese posible partido por el ascenso dentro de un mes prácticamente entre Valladolid y Búzcoa? Bueno, yo creo que no se va a jugar. Yo entiendo que nosotros no tenemos la fuerza que pueda tener una liga de fútbol profesional con todo lo que mueve, que se hagan 11.000 tests a los jugadores de fútbol de primera división, que me parece estupendo porque al final es una empresa. Yo prefiero que se lo hubiesen hecho a los sanitarios, a los policías, a la gente de los autobuses, a los taxistas, a los que están en el supermercado, pero entiendo que al final es una empresa privada que mueve tanto dinero que es su empresa. Y que ahora hay muchas empresas que están haciendo también los tests también a todos sus empleados para que puedan empezar a trabajar. Pero nosotros, la Leoro no es lo mismo. Y yo creo que ahora mismo, si fuésemos realistas a la hora de decirlo, yo he dicho un plan de cachondeo más de una ocasión. Yo creo que tendríamos nosotros más jugadores para jugar unos play-offs que el 90% o el 80% de la Leoro, porque creo que podríamos contar con 9 o 10 jugadores podríamos contar para esos play-offs. Yo creo que no se va a jugar. ¿Y qué te han transmitido precisamente los jugadores y el cuerpo técnico en este tiempo durante el estado de alarma con esas pilollamadas que se te ha hecho con ellos? Bueno, la verdad es que ellos lo están pasando bien, porque al final están acostumbrados también, como nos pasa a todos, a estar en el palacio de deportes, a estar entrenando, a llegar el sábado y la tensión del partido para jugarlo. Creo que estábamos en buen momento cuando se acaba, cuando se estiró este partido que no se juega contra Orense. Creo que estábamos en buen momento. Habíamos empezado a coger otra vez el ritmo de juego y la forma para afrontar los 10 partidos que nos quedaban. Y bueno, pues sé que ellos están agradecidos al club y sé que me lo han dicho más de uno y más de dos de cómo hemos acometido la situación. Pero bueno, yo sé que me gusta actuar no solamente como presidente, sino como amigo de ellos. Y sé que lo están pasando mal porque al final, algunos han estado fuera de su casa porque no han podido viajar o porque preferían no viajar porque había personas mayores en su domicilio. Habitual y otros han estado aquí encerrados. Pero vamos, que deseando que vuelva a salir el baloncesto y que además a ellos se les viene también un momento complicado, porque igual que para todo el mundo, las empresas, la crisis y demás, a ellos también les viene un momento de crisis y si encima de todo no volvemos a jugar hasta enero, pues es una cosa peculiar y complicada también para los jugadores de baloncesto. Oscar, y con el tema abonos, al final los asesinados del club, hay algunos partidos que con la suspensión de la temporada no han podido disfrutar y acudir al plazo de deportes. ¿Qué medidas ha planteado hoy en tu mesotén? Bueno, ahora mismo estamos estudiando todo, pero como antes te decía, Jorge, hasta que nosotros no podamos cerrar el cierre con la Federación Española, con los patrocinadores, con todo, ¿cómo va a quedar la temporada? Bueno, pues es complicado ahora mismo. Es verdad que nos han preguntado, creo que un par de personas por e-mail, ¿no? Nos han preguntado y le hemos contestado muy amablemente, diciéndole que, bueno, cuando cerremos todo, pues que nosotros querremos hacer... Veremos saber qué es lo que podemos hacer, ¿no? Todo el mundo sabe que nuestros socios para nosotros han sido siempre los más importantes y lo van a ser, ¿no? Porque han sido los que nos han llevado desde el pabellón Beleta a las 6.600 personas en una Copa Les Plata en el Palacio de Deportes. Así que nosotros lo estudiaremos todo eso, pero todavía nos faltan muchos datos para poder concluir una situación real de cuál es la sensación económica o cómo se queda lo económico en el club al cierre de temporada, ¿no? Oscar, nos preguntaba Chema Ruiz de Ideal. ¿Cuándo crees que podría recuperar el club la normalidad? Bueno, yo más que el club, ojalá nos dijesen qué día se vuelva la normalidad en la sociedad, ¿no? En lo social. No lo sé, no sé si esto va a significar la vacuna, una medicina que haga actuar este virus, que lo actúe como si fuese una gripe normal y corriente. No lo sé, no lo sé. Intento escuchar lo menos posible de televisión, de prensa y demás, porque unos te dicen que la vacuna va a estar dentro de tres días, otros dentro de dos años, otros que tenemos que inmunizarnos todos. Pero, bueno, prefiero ser realista y ponerme a trabajar en lo que podamos hacer nosotros en la situación en la que estemos ahora mismo. Y si pasa mañana nos dicen otra, pues ojalá, ojalá. Chema, yo estoy deseando saltar al Palacio de Deportes, estoy deseándolo con 4.000, 5.000 o 6.000 personas. ¿Y cómo recibiste tú, al estar en Granada, cómo recibiste la noticia de la continuidad de la provincia en la fase cero? Bueno, me pareció, y no voy a entrar en política, porque creo que ya se ha hablado bastante del tema de eso, pero yo creo que al final, lo que estamos dañando, no sé si por unas décimas de coeficiente o como se quiera ver eso, estamos dañando a mucha gente que podían haber empezado a abrir un poco sus comercios. Yo creo que más que la fase 1, 2, 3, como se quiera llamar la normalidad, lo que tenemos que ser es responsables. Y yo no concibo, no me entra en la cabeza, y lo mismo, ni tampoco me voy a poner a gritarle a la gente cuando voy por la calle, pero no concibo el primer sábado que dejaron salir a correr a la gente que el 80% yo no la había visto correr en mi vida. Yo no soy de correr y no he salido a correr. Entonces, pero que hubiese la gente como loca, yo tengo vecinos aquí que son policías y que me dicen que el parado de San Nicolás todo el mundo haciéndose fotos allí tranquilamente. Yo creo que la gente no se da cuenta o no sé si la edad importa o no importa en esta situación, pero la gente joven, la gente ya con una responsabilidad, tenemos que ser cada vez más maduros y darnos cuenta que o lo paramos esto entre nosotros teniendo mucho el freno echado a la hora de relaciones, de bares, de historia y demás, o viene un principal problema también que es el económico, que se va a hacer criminal, y que lo mismo la gente joven ahora mismo no lo ve, pero ya que se había cogido una estabilidad más o menos para que la gente joven pudiese encontrar más o menos trabajo, se puede volver cada vez más complicado. Entonces, yo lo de las fases, bueno, yo creo que me llama la atención la fase, igual que hoy se decía que hoy podíamos entrar fase 1, que la semana que viene en fase 2 directamente, yo creo que lo económico hay que empezar a sacarlo adelante como sea y hay que ayudar a las empresas a que salgan para adelante y desde aquí lo primero que se me ocurre es decir, ayudemos a las empresas granadinas cuando esto se abra que vayamos a comprarle a ellos pero lo fundamental es responsabilidad, ser responsables y poner cada uno en nuestro granito de arena. Y Oscar, nos preguntaba José Ángel Marto de Radio Marca y la Gaceta si se ha avanzado algo en el plano deportivo de cara a la próxima temporada. Imagino que fichar a Pau Gasol como lo tienen ahí está complicado, ¿no? Bueno, está complicado de que vuelva a España me parece, además se tiene que quedar 14 días encerrado en su casa pero eso está parado, eso totalmente parado a día de hoy por lo primero fundamental si no hemos conseguido cerrar la temporada en lo económico imagínate abrir la siguiente, ¿no? Es prácticamente imposible sin saber cuándo se va a empezar la temporada todavía más imposible así que bueno ahora toca toca aguantar, toca esperar toca bueno pues hoy me escribía un agente sé que a Pablo le están llamando también cada dos por tres que ellos están también nerviosos que los jugadores están nerviosos pero ahora mismo sería ilógico poder hablar con jugadores de una cantidad económica o de o de un proyecto cuando ahora mismo no lo hay hasta que no sepamos cuál es el futuro de la León ¿no? Oscar, por mi parte nada más solo quedaría el test rápido no sé si tú quieres añadir algo antes Bueno, repetirme y bueno demostraros la ilusión que tenemos en ese proyecto del mes de julio porque creo que nos podría afianzar a todos el que el volver a a esa normalidad que preguntaba Chema ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Bueno, pues vamos a volver vamos a intentar volver a la nueva normalidad pero cuanto antes volvamos a esa nueva normalidad pues ya un pasito adelante sobre todo con esos niños que si para todo ha sido complicado estar dos meses encerrados para los niños dos meses encerrados sin poder jugar al deporte y les gusta tiene que haber sido muy 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 duro así que lo que haga falta Oscar me recuerda Sergio de Granada hoy también una entrevista que me ha mandado y es que el presidente de la ACB ha declarado que la liga que no se contempla en una liga mayor de 18 equipos para la temporada que viene imagino que eso también afecta a la Lesbur de forma directa Bueno, si como esto es una opinión personal yo me lo imaginaba ¿no? y creo que lo he dicho más de la ocasión es verdad que hubo una votación en la asamblea y que Antonio Martín salió ayer diciéndolo entendía que los clubes si ya protestaban en ACB protestaban que estuviesen 18 20 iba a ser iba a ser muy complicado además entendiendo con que ellos la limitación que puede tener la ACB la limitación que tiene el año que viene es mucho más importante de la nuestra porque nosotros bueno, se nos puede poner una limitación que son los Juegos Olímpicos por decirlo de alguna manera pero a la ley oro no le va a afectar tanto no hay tanto jugador para que pueda jugar y sobre todo en el nivel en el que puede bajar un poco el año que viene hay tantos jugadores que puedan jugar los Juegos Olímpicos pero la ACB sí y eso entonces aparte son una carga de partidos importante los jugadores claro quieren llegar preparados también para esos Juegos Olímpicos ahora meterle en una cuando va a empezar la ACB si va a empezar en fecha un poco más tarde meterle dos jornadas más económicamente también sabemos que esta situación le va a afectar también a la ACB meterle dos equipos más lo que significa también para ellos yo doy mi opinión y la di en alguna de las reuniones que yo pensaba que era totalmente imposible por eso también pensaba que jugar unos play-offs o forzar a jugar unos play-offs ahora a puerta cerrada era más un gasto económico para los clubes que iba a tener muy poco sentido y que era mejor guardarlo ese dinero para tenerlo para el año que viene que sí viene el año en el que tenemos que echar todo de ingenio para sacar una temporada adelante entonces yo se lo se lo propuse a los clubes y se lo dije así de claro que era una gastarte ahora 100.000 70.000 80.000 euros en unos play-offs me parecía una una burrada así que me lo imaginaba y bueno ahora veremos a ver cuál es la sensación o la situación qué decisión toma Guipúzcoa que creo que ya ha dicho que va a ir jurídicamente para paralizar la ACB bueno creo que es una situación tan excepcional que no creo que llegue tampoco a ese caso a paralizar la ACB por culpa de de ir a los juzgados ¿no? Pues casi ya voy con el perfecto la que tú dime un libro pues un libro no soy muy lector no soy muy lector pero sí hay un libro que a mí me encantó que es Viven Alive la historia de los Asanders a mí ese libro me impactó es más yo seguí después leído alguno más de Nando Parrado de uno de los accidentados ¿no? y que me pareció un libro totalmente especial ¿no? después tengo el de bueno pues el de Dream Team que también me encanta que es la historia de cada uno de los jugadores que participaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 pero sobre todo I-Life fue uno de los que más me impresionó ¿no? ¿una película? una película pues Equipo a la Fuerza Equipo a la Fuerza una película a mí me gustan las películas de historias reales y además esta me parece una película espectacular ¿no? espectacular de rugby con del charuás y todo haciendo un papelón impresionante ¿una serie? bueno ¿cuál te digo Jorge? de las 20.000 que me puedo de la hora de autobús bueno todas las de Chicago las de Chicago Fire distrito bueno las de policía bueno esa es la casa de papel y ahora estoy vivo que me parece una serie nacional y que me parece también espectacular y además bueno que tiene absolutamente todo además de ciencia ficción que también soy ídolo que me gusta un poco algo de la ciencia ficción pero que me parece también una serie espectacular ¿y el documental sobre Michael Jordan lo estás viendo? devorando no viendo devorando no sé los dos primeros episodios creo que estaba a las 12 y un minuto me metiéndome en Netflix por la noche por si lo colgaban a las 12 y un minuto soy un adicto siempre he sido un adicto a Michael Jordan a toda su vida a todo lo que hace y bueno y en este documental que además bueno pues lo ponen como como yo he leído muchos libros porque no es no es el santo que te ponen los highlights de Michael Jordan o lo que veías sino que al final una persona como un ídolo de masa como es Michael Jordan o creo que el mejor deportista en la historia pero bueno pues que tiene muchas cosas detrás para poder llegar a hacer eso tienes que hacer muchas cosas que no todo el mundo la verá bien pero que creo que es bueno un reflejo o una imagen del deportista innato y de un competidor incansable Oscar no sé si has leído que Marc Torres ha dado las gracias por las felicitaciones que el club está mandando a los niños bueno fue una iniciativa que tuvimos todo el grupo nuestro de bueno de que los de que los jugadores dentro de todas las cosas que podemos hacer igual que hacemos bueno pues la OCA de las empresas bueno pues era una cosa creo que que los niños recibiesen una felicitación de cada uno de los jugadores de un grupo de jugadores y que les llegase el día de su cumpleaños bueno pues es una manera más de demostrar nosotros por nuestra parte que es que nos acordamos de los niños que verdaderamente es que nos acordamos de todos los niños y bueno igual que lo estamos haciendo con los niños lo estamos haciendo también los santos de cada uno de nuestros abonados que les llegaba también un mensaje de nuestros jugadores ¿no? y bueno pues era una iniciativa por parte del club que creo que a mí me emociona mucho cuando devuelven el mensaje al whatsapp que le hemos mandado nos lo devuelven con la ilusión del niño ¿no? y me la mandáis vosotros para que la escuchen porque la verdad es que es precioso Oscar dime un actor un actor pues fíjate que me gusta muchísimo pero como estoy viendo ahora mismo estoy vivo y me parece un espectacular actor pequeñito pero espectacular que es Javier Gutiérrez que es el de campeones también y me parece un actor impresionante yo recomiendo también que participa Javier Gutiérrez el documental sobre sobre campeones que la verdad es que es una pasada se llama ni diferente ni distinto campeón eso es otro espectáculo tú sabes que tú fuiste conmigo a ver el estreno de campeones con los jugadores y sabes lo que significó y creo que la he visto ya no sé si son entre 5 y 6 veces la verdad es que es una película muy buena dime una actriz una actriz Angelina Jolie un juego de mesa un juego de mesa bueno no sé si si lo llamamos juego de mesa a mí no juego prácticamente nada desde hace mucho tiempo pero a mí es un juego de mesa que me encanta el ajedrez Oscar nos reclaman su atención también los voluntarios que la verdad es que forman un colectivo dentro del club súper importante bueno nosotros los voluntarios sabéis lo que significan para mí siempre han sido bueno pues lo que nos dan los que nos hacen fácil hacer las cosas que hacemos en el Palacio de Deportes yo me acuerdo que siempre he contado que el primer día el primer partido que jugamos a puerta abierta en el Palacio de Deportes contra Alicante si no recuerdo mal con 1.800 personas de venir de jugar en el pabellón Beleta que eran bueno en el momento más álgido eran 700 personas y que aquello era lo podías controlar con una mirada fácilmente el Beleta con lo complicado que era controlar un Palacio de Deportes de 7.700 personas con 1.800 yo me acuerdo que ese primer partido no paraba de mover la cabeza para arriba y para abajo mirando con lo fácil que lo hacen los voluntarios y la verdad es que de agradecer todo lo que hacen día a día cada uno de ellos o sea que muchísimas gracias desde aquí y encantado de que estén con nosotros cada año y todo lo que podemos hacer por ellos será será siempre por el agradecimiento lo que le debemos una comida una comida y no hay el gazpacho como Pablo si 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 eso es una pelea además Pablo alguna vez me la ha traído pero me debe traer más litros creo que bueno a él me la ha traído alguna vez y está muy bueno pero a mí no me sale malo tampoco a mí no me sale mal el gazpacho y tu lugar favorito de Granada a ver mi lugar favorito de Granada sabéis con lo pesado que soy a la hora de hacer las fotos del equipo es la Alhambra y sabéis que yo para la Alhambra pero ahora mismo no sé si mi lugar favorito es el Palacio de Deportes porque no paro de verlo desde mi terraza y estoy deseando meterme allí dentro así que ahora mismo estoy que no sabría decirte si el Palacio de Deportes o la Alhambra pero esos son mis lugares favoritos además una foto que significó mucho para ti fue la que analizaba precisamente esta temporada en el patio de la Orleona bueno eso era una espinita que tenía ahí que era que es verdad que era prácticamente imposible ¿no? porque desde el primer momento que empezamos a incordiar a hablar con un político con otro con instituciones con la Alhambra y lo decíamos se nos echaba se echaba la mano a la cabeza porque claro es que era es que no la se la había hecho nadie o sea una foto de equipo no la había hecho nadie ¿no? y bueno yo poder hacerla el año pasado para mí significó mucho por un tema personal pero sobre todo porque era una obsesión para mí poder hacer esa foto que creo que tenemos que lucir o sea tenemos un patio de los leones que al final es una historia bueno es un bien nacional o bien mundial y que todo el mundo lo disfruta y que nosotros podamos estar ahí y hacernos una foto creo que fue un momento bueno pues tremendo para la historia del club ¿no? 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 ¿no?